Empezamos a elaborar el proyecto y la escuela había estado cerrada, ya estaba el segundo año creo que estaba cerrada, dos años cerrada. Instalaciones cerradas saben ustedes que se deterioran y era necesario ponerla al día para poder habilitarla y que vinieran los estudiantes. Había que hacer un proyecto de reconstrucción y ese proyecto de reconstrucción cuesta. Y si el departamento iba a contratar una empresa para que pusiera al día esa escuela, no dudo que el proyecto ganaría como por los 100 mil dólares. Pero no había suficiente para llegar a eso. Bueno, pues el municipio levantó la mano, este alcalde, y yo quisiera que los que estuvieron en esa tarea se acercaran a mí en este momento porque somos unos grandes héroes. Con apenas 20 mil dólares transformamos una estructura abandonada en una escuela que está al día. Trabajaron en horario extendido, sin cobrar sueldo adicional. Trabajaron fines de semana, trabajaron bajo la lluvia. Esto tiene que estar para el 25 de agosto, muchachos, vamos a trabajar duro. Y ellos lo hicieron. Es posible cuando hay voluntad, cuando hay compromiso, cuando hay deseos de ver las cosas, esa realidad, ese empeño que pusieron estos muchachos. Alcalde, es que está lloviendo, pero no importa que llueva, nosotros seguimos. Que todos seamos colaboradores de este proyecto. Que veremos por mimar a estos muchachos, por atenderlos, por ayudarlos. Porque la directora, las necesidades que tenga puedan ser atendidas. Que no dependamos únicamente del Departamento de Educación. Porque si hacen falta una zapatilla, eso no tiene que ver ir el secretario. Lo podemos resolver nosotros. Que toquen las puertas de Tony allá en la mueblería. O que toquen las puertas del senador Ángel Rodríguez. O de cualquiera de nosotros. Como lo hicimos recientemente con el presidente del Senado, que está aquí hoy. Porque le solicitamos que necesitábamos un área para la práctica de bateo. Y levantó la mano y nos dijo que sí. Que contáramos con esa colaboración económica. Y ya pronto lo estaremos construyendo en el Estado Municipal. Como ustedes se reafirma la esperanza de un Puerto Rico mejor. Les deseo mucho éxito. Y ojalá de aquí salgan Roberto Clemente, Teruchín Cepeda, Iván Rodríguez, Roberto Alomar. Y la vista es interminable, ¿verdad? De peloteros buenos que han desarrollado el deporte puertorriqueño. Muchas gracias una vez más. Gracias por creer en esto y que viva el béisbol público de la escuela pública de puertorriqueño. Muchas gracias. Muchas gracias. El secretario del Departamento de Educación, Rafael Román. ¡Ey, ey, ey!